¡Hola! Bienvenidos a... ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Soy Cristian del Hoyo y hoy nos encontramos en Avilés. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Recorrer Asturias en busca de vuestra opinión ante diferentes temas. Tendremos cuatro géneros. Uno, cotilleos, los acontecimientos del mundo rosa que más nos llamen la atención. Dos, noticias, cualquier información que despierte nuestro interés. Tres, personajes, cualquier mujer, hombre o cosa que lleve una vida pública y eso nos interesa a los demás. Y la pregunta con la que más me río. Ja, 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 ja. La pregunta falsa. La que nos inventamos. ¿Caerán muchos hoy? ¡Comenzamos! Las cuatro noticias de hoy son las siguientes. Carmen Lomana pudo ser monja. Y es que la celebrity, al quedarse viuda de su marido, decidió encerrarse en un convento. Menos mal que la madre superior le dijo que no por no tener vocación. ¿Qué sería de ser Lomana? Tres monjas mexicanas roban dinero en las donaciones y se van de vacaciones. Las religiosas que trabajaban en una asociación para las personas más necesitadas se compra un coche y se van de vacaciones a Acapulco. ¿Cómo os quedáis? El personaje de hoy es Marc Márquez, el campeón más joven de la historia en la categoría reina. ¡Eh! Y de España. ¿Cómo os quedáis? Y la noticia que afecta a todos los habilesinos. La empresa Apple ha adquirido el centro internacional Oscar Neymeyer para convertirlo en las oficinas centrales europeas. ¿Qué opinarán de esto sus habitantes? ¿Y tú cómo lo ves? La primera pregunta. Carmen Lomana pudo ser monja. Se intentó meter en un convento pero la superior le dijo que no tenía vocación. Entonces se dejó... O sea, no puede ser Sor Lomana. ¿Qué piensas? Que no. Pero no creo que sea... Que pudiera ser monja. ¿Por qué? No sé. Es muy mística, sí. Pero yo creo que hasta ese grado... De recogimiento, sí. Pero monja, monja, no. Los votos para ser monja no creo que los tuviera. Yo sí la veo. Lo que pasa es que me da mucha pena por la iglesia. Porque han perdido una figura espectacular. ¿Sería una monja pija? Sería una pija monja. Que sé yo, ni yo. No tengo ni idea. ¿Te gusta Carmen Lomana? Sí. ¿Sabes quién es, no? Sí. Sí, no lo sé. ¿Una rubia, así un poco pija? Bueno, más o menos. Sí, yo no sé. Estas preguntas no... ¿No te gustan? No. No, me preguntan otra cosa. Pues no sé, la verdad. Podía ser monja, podía ser bailarina de ballet, cualquier cosa. Podía ser la Carmen Lomana. Todo lo que quiera ser. ¿Estuvo en Mira a quien baila? ¿Y en Mira a quien salta? Pues no tengo ni idea porque no veo esos programas, la verdad. ¿No te gustan los programas del corazón? No, más bien no. Me parece bien. Yo creo que fue la que murió ahora hace poco, ¿no? No, no, no. Ah, porque murió Carmen, una señora murió ahora hace poco. ¿A quien avilés? No, a quien avilés no. No, yo creo que para ser monja no. ¿Por qué? Porque no le veo yo ya el aspecto de ser monja. ¿La verías una monja pija o una monja clásica? Hombre, yo creo que un poco pieja. Pues no me lo acabo de creer, no había escuchado nada y además Carmen Lomana no me pega mucho de monja. ¿Cómo sería? ¿Sería una monja pija o una monja más reservada? Demasiado pija. ¿Te gusta el personaje de Carmen? Bueno, es un poco simpática. Sí, es graciosa. Estamos en Dadas y os vamos a enseñar lo que es una buena nutrición. Para los más golosos tenemos la miel. ¿Qué tipo de miel es esta? Es una miel de eucalipto que es ecológica, por lo tanto no lleva nada de pesticidas, las abejas están muy alejadas de todo lo que es la contaminación, de todo lo que es pesticidas, campos llenos de transgénicos, todo está muy controlado y es de mejor calidad y siente mejor el cuerpo. ¿Y para el ser humano eso? ¿Siente mucho mejor el cuerpo, no? ¿Se nota? Obviamente todo lo que no es meter químicos al cuerpo te va a sentar mejor y te va a hacer mucho mejor a tu salud. ¿Y en los lácteos también supongo que todo igual, no? Las vacas o las cabras o las ovejas viven mucho mejor, comen pastos, los pastos están controlados, no están tratados con hormonas, no están tratados con antibióticos, por lo tanto es una leche pura. Pero aparte también aquí damos cursos para aprender a comer y cursos para prepararnos, ¿no? Sí, bueno, damos cursos y talleres, un poco relacionado con todo lo que es la alimentación y la salud en general de nuestro cuerpo. Como veíamos, también tenemos la primera parte de la tienda para, explícanos tú, cómo son las estanterías que tenemos ahí a la entrada. Bueno, son productos para celíacos y para intolerantes a la lactosa, intolerantes al huevo. La primera estantería es básicamente para celíacos y la segunda coinciden que son para celíacos intolerantes al huevo, intolerantes a la lactosa, que coinciden que son ecológicos. ¿Cuánto llevamos abierto y dónde estamos? Que es importante que lo sepa la gente. Bueno, pues hace apenas un mes abrimos el 1 de octubre y estamos en Avilés, en la calle Cuba, número 14, en el Bajo. Bueno, también sidra natural, cerveza, ¿qué productos tenemos aquí? Pues sí, tenemos un poco de todo, vinos de producción ecológica, sidras, igualmente ecológicos, y cervezas, que las tenemos de trigo, de malta, de espelta o escanda, como lo quieras llamar, y después zumos y refrescos, todos ecológicos. Y háblanos de las piedras minerales que podemos encontrar también aquí. Bueno, son minerales y cristales, un poco porque la vibración de los cristales lo que nos ayuda es a recuperar nuestra energía, a través de terapias naturales, como el Reiki, el Yoga, o bueno, muchas, muchas, sobre todo el Reiki, que es la que yo trabajo y la que yo más conozco, pues nos ayudamos de piedras para recuperar nuestra armonía, los chakras, tanto a nivel emocional, mental, espiritual y físico, obviamente, porque todas las enfermedades, o casi todas, vienen de un problema emocional. Llegamos a la enfermedad a través, casi siempre, de un problema emocional, algo que nos produce un bloqueo en el cuerpo, que nos hace llegar a una enfermedad, la mayor parte de ellas, no digo todas. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Vamos con la segunda. Tres monjas, hablando de monjas, tres monjas en México robaron de la caja y se compraron un coche y se fueron de vacaciones. Que, bueno, cometieron un delito, además en una asociación de gente necesitada, ¿cómo lo ves? Pues yo pienso, sinceramente, que estamos como en la Edad Media. La nobleza y el clero. La nobleza están por los bancos y las empresas grandes y el clero tenía que hacerlo alguna vez. Siempre hay un precursor, son las tres monjas, pero bueno, eso es porque los obispos llevan mucho tiempo haciéndolo. Normal, está la orden del día. Pues fuera de la comunidad, lo primero. ¿Y lo segundo? Y lo segundo, pues mira, pues como todo el mundo, meten los preses. ¿Y si hubiera un tercero? Ay, hijo, un tercero, yo no lo sé. Meten los preses porque únicamente que les maten. ¿Qué otra cosa quieres para hacer? Meten los preses y que devuelvan el dinero y además para la cárcel. Robar el dinero de una caja, de una... Ay, espera, que no se me fue la... De donaciones. De una donación no me parece normal. Y más siendo monjas, ¿no? Y más siendo monjas, claro que sí. ¿Cómo ves a los religiosos hoy en día? No sé qué opinar de ellos. ¿Católica o apostólica? Católica. Pues, que vaya cara, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Siendo religiosas hacer eso sería un poco más... Un poco peor que lo hiciera alguien normal? Pues sí, porque en teoría ellas deberían dar una lección de... De ejemplo. De ejemplo, sí, ¿no? ¿Qué castigo las pondrías? Pues... Las tendría un mes a pan y agua. Pues... Hombre, si es verdad, que no lo sé, sería una cosa ya muy original. Pero, bueno, me extrañaría. Esa gente que está dedicándose a cuidar a la gente necesitada no suelen hacer esas cosas. Hombre, me parece... Me parece muy fuerte, la verdad. Pero, mira, si no lo cogen ellas, los cogen otros. O sea, que me es igual, me es igual unos que otros. Los religiosos, los políticos, los curas, los frailes... Me es igual. Me es igual unos que otros. Deben de respetar. Si son religiosos, deben de respetar la religión. Si no, que no se metan. O sea, ¿usted las expulsaría de la religión? Pues sí. Y les haría pagar todo con creces. Estamos en Blas Gourmet y con quién, si no, con Blas... Menuda carnicería que tienes aquí. Solo te falta vender helados. Tienes de todo. Bueno, carnicería o tienda de variedad, ¿no? Porque quiero decirte que, ya ves, abarcamos carne, productos de conservas, laterías, vinos, cocina... Cocinamos a diario, como ves ahí. Bueno, jamones, charcutería... Hacemos de verdaderamente... Pero, ¿qué tipo de cocina, Blas? ¿Cocina prefabricada? No, no, que va. Cocinamos a diario la cocina de la abuela. Lo dice el eslogan de Blas. No, cocinamos cocina asturiana y a diario. Siempre a diario en fresco o con los productos que proceden de aquí, de la carnicería o bien de la tienda de Galao, en esas cocinas. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Te refieres en carnicería o en cocina? El producto estrella. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un 50% digamos entre la carnicería y la cocina. Estamos tanto de un lado como de otro muy parejos. O sea, no digamos que destaca más ni menos. La cocina ya sabes que es una cosa que es nueva. O sea, entonces está poniendo, cada vez va a más, a más, a más y la carnicería mantiene por la calidad en sí que trabajamos. ¿La asisto de la cocina diaria tiene éxito? Tiene éxito siempre y cuando mantengas como todo el negocio, una línea. O sea, de eso y mantengas un orden. O sea, no es una cosa que sea una moda, sino la gente viene y es como la cocina, o sea, como la carne, perdón. Si tú tienes una línea de carne y la gente y la mantienes y correspondes con la calidad y el precio, pues seguramente triunfas. Para la gente que no sepa dónde estamos, ¿qué sitio, qué lugar es este? Esto es la calle Presbítero, o sea, en el Parque de las Meanas, calle Presbítero. Ya ves que enfrente está César, está la cafetería Mayfren. Es una calle peatonal pequeñina. Bueno, pues estamos aquí, estamos. Muchas gracias, Blas. Venga, para vosotros un saludo. Gracias. Gracias. La tercera pregunta. Marc Márquez, el chaval de las motos, con 20 años se hizo campeón ya de MotoGP. ¿Con esa edad cómo lo ves? ¿Qué se hiciera campeón? Me parece una pasada. O sea, es un tío súper... Bueno, es un deportista, empezó desde muy pequeñito, tuvo ocasión de ir, pues desde los ocho años creo que empezó, con las motos. Entonces, pues oye, si le gusta, como puede ser un futbolista, que empieza desde pequeñito, o sea, me parece muy bien, me parece fantástico. Pues que el deporte está despuntando mucho, que se está invirtiendo mucho en la gente joven, que se está teniendo más fe en ello que a lo mejor hace unos años. Y el hecho es que, bueno, presta a ver a la gente española en los podios mundiales y esforzándose para seguir adelante. Es una máquina, una máquina de romper. Yo amo también que me gusta mucho y lo que ha hecho este chaval ha sido una evolución continua, pero una velocidad imparable. Son 17 años, tiene muchísima fuerza y es un campeón y lo vamos a tener ahí muchísimos años. Mira, de eso no me preguntes, de eso que yo... Entonces, si te digo a quién prefieres, a Lorenzo, a Márquez, a Pedrosa, a quién prefiere usted. Yo prefiero al que me dijiste primero. ¿A Fernando Alonso? A Fernando Alonso, porque es el que conozco. Y si me dices de alianista, a Nadal. Lo veo bien, es un muchacho que no le importa morirse. ¿Y por qué no le importa morirse? Porque es un deporte un poco peligroso, ¿eh? Ya ha muerto bastante gente, ya nos ponemos serios. Mucha. Pero ve... ¿Qué le gusta más, Lorenzo, Pedrosa o Márquez? Pues no conozco a ninguno de ellos. Hombre, es genial, encima un español, ¿no? Que... un ejemplo de... pues de juventud, de... no sé. Me pareció genial. No sigo mucho ese tipo de deportes, pero ayer, viendo la carrera con mi pareja y tal, me comentó pues que ha batido muchísimos récords, ¿no? De... en todos los sentidos, pero... Pues muy bien. Para la verdad que tiene, muy bien. ¿Lo has visto en la carrera? Sí, ayer. ¿Quién te gusta más, Lorenzo, Pedrosa, Márquez... Espera, es que ahora me perdí, ¿eh? Márquez, Lorenzo, Pedrosa, tres españoles, ¿con quién te quedas? No sé con qué quedarme de ellos tres. Pero te gustan los tres, seguro. Sí, claro. Estamos en Maselucay Tatu, con Paco. Paco, ¿este nombre tan sencillo dónde sale? Pues sale de un sentido muy sentimental y sale de iniciales. Son mis padres, mis hijos, mi hermana y yo. Marta, Marta, Sergio, Lumi, Canal, Ana y Eva. ¿Cómo fueron tus comienzos? Cuéntanos. Bueno, yo me dediqué al dibujo de toda la vida. Pintaba paredes, locales, hacía retratos, encargos, siempre dibujé. Pero un día me dieron la oportunidad de empezar y cogí las agujas y el cambio. Aporté todo lo que sabía en el dibujo para poder aplicarlo con el tema de las agujas. Y ha salido perfecto. ¿Qué tipo de tatuajes realizas? En este estudio, a ver, trabajamos, hacemos todo tipo de tatuajes. Lo que pasa es que intentamos marcar una diferencia porque todos los dibujos los personalizamos. Intentamos que sean únicos. Y hay que pagar un precio que sea personalizado. Pero aparte trabajamos también mucho el realismo y el color, el new school. Pero mucho eso, lo que son todo tipo de tatuajes, pero en especial el new school y el realismo. ¿Y el tipo de clientes que se acercan por aquí? Pues de todos los tipos. Desde chavales cada vez más jóvenes, a gente de 65 años que toda la vida han querido. Pero ahora de todo tipo. Ahora está más normalizado ya. Es un tema social que está más integrado ya. Entonces ya no hay tantas reticencias como antes. Aparte de tatuajes, también piercing, ¿no? Sí, trabajamos también con piercing. Tenemos un anillador a jefe y luego tenemos también a otro compañero que hacen los dos pendientes. ¿Alguna técnica de tatuaje? Técnica de tatuaje no, la única personal. El tatuaje no es un sitio que se puede aprender en un curso. Es algo que tienes que ir haciendo tú desde el principio. Entonces tu técnica al final la depuras y es tu propia técnica la que haces tú. La ejecución de las líneas, los dibujos. Al final marcas tú tu propio estilo en el dibujo, en la técnica y en la propia obra, en el trabajo completo. Paco, ¿qué diferencia hay entre el tatuaje que se hacía hace 20 años y el que se hace actualmente? Bueno, empezamos desde el principio. Antes los tatuadores no eran, no voy a decir en general, o sea, de alguien concreto, pero en general, no eran profesionales del dibujo. Entonces ahora la gente cada vez se mete más, bellas artes, somos dibujantes ya desde el principio. Entonces es más fácil aplicar la técnica del dibujo en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente los dibujos no estaban tan elaborados, no eran tan realistas, no había esa función de sincronizar lo que es la piel con el dibujo, ¿no? Está todo más elegido, ha cambiado todo, hay una evolución, pero claro, no tiene nada que ver lo que se hacía antes con lo que se hacía ahora. Para la gente que se quiere acercar a hacerse un tatuaje, ¿dónde estamos, Paco? Estamos, mira, estamos al lado del campo de fútbol, Juan Ochoa 17, enfrente del campo de fútbol. ¿Un mensaje para animar a los que no se atreven pero quieren? Pues sin miedo, sin miedo y liberaros un poco, hay que viajar, hay que tatuarse, hay que subir a la montaña más alta, hay que hacerlo todo, todo. Muchas gracias, Paco. A vosotros, gracias. La cuarta pregunta. Apple compra el centro Nimeyer para hacer sus oficinas centrales europeas. ¿No te quedas un poco asustada? No me lo creo. Así que sí, que Apple lo ha comprado y montará sus oficinas centrales, ¿dónde se pondrán? Bueno, pues una gente haciendo informática, ordenadores, haciendo nuevos programas. Sí, mujer, que sí, que sí, que tienes que caer. No, 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 no sé. Pero si ya firmaron con Steve Jobs el acuerdo. Pero si está muerto, ¿no? Creo. Pues no lo sé. Hombre, pues a lo mejor traía buena imagen a Pavilés otra vez porque estaba un poco deteriorada con los follones que tuvo el Nimeyer. Entonces sería una buena imagen. Oficinas centrales en Avilés, yo creo que sí, que sería una buena imagen, aunque fuese a título privado. Estamos privatizando todo y no es raro con todo lo que ha pasado que haya cogido una empresa grande el Nimeyer. A lo mejor a una mala podemos alegrarnos que sea Apple y que no sea a lo mejor una, que sé, cualquier otra empresa que lleve otra porquería. Mira, yo no sé quién es Apple. ¿Las de ordenadores? Nada. Se puede hacer muchísimas cosas con el Nimeyer. Tienen que promocionarlo de otra forma. No tienen porque enseguida que tienen un problema, no sé, económico, que lo vendan. Escucha, que Apple a todos los avilesinos les va a hacer entrega de un Mac, de un ordenador. No creo. Sí, sí, este es el tuyo. Ah, vale, pues gracias. ¿Te gusta? Pues sí. ¿Le vas a dar utilidad? No lo sé. Si me lo regalan, pues no lo sé. Estamos con Cintia de Boulevard 21. Cintia, vaya guapo que tienes esto. Sí, la verdad es que la gente queda sorprendida con el local porque es muy grande, muy guapo. Tenemos 13 televisiones, 3 fuera, 3 proyectores dentro. O sea que los partidos aquí es una pasada venir a verlos. Se crea un ambiente sensacional. Todos los fines de semana, fútbol asturiano, Madrid, Barça, cualquier cosa, cualquier tipo de deporte. Y bueno, pues... Cuéntanos, ¿qué horarios tenemos para poder venir a disfrutar, a tomar el vinín, a desayunar, a merendar? Porque creo que se puede comer a todas horas. Eso es. Abrimos a las 7 y media de la mañana y desde que abrimos hasta el cierre, por la noche, la cocina está abierta. Tenemos desayunos, bollería, pinchos calientes, hay churros, gofres. También damos comidas y meriendas, cenas, hay de todo un poco. Pues sándwiches, hamburguesas, platos combinados, paellas, paninis, pizzas, hay un montón de cosas. También podemos disfrutar de perritos calientes, algo innovador, ¿no? Eso es, somos pioneros en Asturias. Los únicos que tenemos el perrito de hot dogs de Oscar Mayer, el auténtico perrito americano. Y luego, esto modernísimo, picar para llamar a los camareros, ¿qué podemos hacer con este método? Bueno, este es el método pulsa y voy. Es súper cómodo tanto para la clientela como para nosotros, ya que pulsando cualquiera de los tres botones, bueno, nos sale en el reloj que cada camarero lleva uno y además tenemos una pantallita allí que suena. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en la mesa y te apetece pagar o quieres otra ronda, otra consumición, no tienes que andar pendiente del camarero, sino que llamas aquí y ya aparecemos nosotros corriendo para atender lo que sea. Hablando de los clientes, ¿qué tipo de clientes? ¿Todo tipo de clientes vienen aquí? Tenemos todo tipo de clientes, ya que nuestra oferta es súper variada. Entonces, bueno, el local además es muy familiar y muy acogedor. Yo creo que la gente está, cualquier, o sea, de todas las edades, de todos los gustos, de total, todo el mundo está muy a gusto. Y en un sitio muy bien ubicado. ¿Dónde estamos? Eso es, estamos en la calle Juan 23, en el Quirinal, la zona nueva de Avilés, súper céntrico. Bueno, tenemos una terraza súper amplia para los fumadores y para los no fumadores también, claro. Además, ahora en invierno ponemos estufas, está muy recogidina y está muy a gusto. Tenemos un parque infantil al lado, con lo cual las madres por la tarde para tomar el cafetín se está muy bien, porque pueden dejar a los críos jugando en el parque y ellas venís aquí a tomar el café. ¿Alguna fiestecita también, eh? Ah, sí, hacemos fiestas de gin tonic y siempre sacamos cositas así nuevas. Cuando presentamos una ginebra, pues hacemos, yo qué sé, un dos por uno o una degustación, preparamos cocinas para, sí. Y por último, ¿y este diseño a qué se debe? Este diseño tan personal. Bueno, pues, tanto a mi pareja como a mí nos gusta mucho así el sur y el calorcito y puede que sea un bar muy parecido a los que ves por ahí en el sur, ¿no? Y de vacaciones, porque se abre mucho, bueno, queda muy abierto, tenemos varias cristaleras y tal y, bueno, que eso. Y luego, pues, un poquito, poco a poco, pues fuimos creando el local, tal y como está ahora. Muchísimas gracias, Cintia. Vale, muchas gracias a ti y que, bueno, quiero decir que cualquiera que venga se va a sorprender, que os va a encantar, que tenemos muchísimas cosas que podéis probar, cosas innovadoras o lo de siempre y que cualquiera que venga estoy segura que va a quedar encantada y que disfrute de nuestro local, que es una pasada. La noche cae en Avilés y, como todo en esta vida, esto llega al final. Hoy fallaron todos con el centro Neymar y Apple, menos Cintia, que nos pilló las intenciones. Felicidades, campeona. Ya sabéis que mañana nos espero en el mismo sitio y a la misma hora. ¡Tayú! ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves?